No diré cómo Puyol que estaré hasta los 40. Gerard Piqué concedió una breve entrevista a los medios del Barcelona, por su décimo aniversario como azulgrana. Y dicha charla versó en gran parte sobre el pasado. Y su futuro una vez se retire, nunca hubiese esperado ganar lo que he ganado, jugar lo que he jugado y tener la importancia que he tenido. He disfrutado y me siento un privilegiado, comenzó diciendo Gerard Piqué. También dejó claro que no alargará su carrera de forma innecesaria. Un día tendré que levantar la mano y marcharme pero hasta que ese día llegue lo disfrutaré como el que más añadió. La siguiente pregunta fue sobre sus mejores recuerdos como azulgrana, supongo que las Champions. La de Berlín me hizo mucha ilusión porque los seis primeros meses fueron muy difíciles, respondió. El míster estaba en entredicho, hubo convocatoria de elecciones, y los seis últimos meses fueron brutales, era el segundo triplete, agregó al respecto. Para él, ese segundo triplete fue mejor que el primero. Ganar el primer triplete fue genial, pero el segundo significó que esta hornada de jugadores ha hecho cosas que nunca se hubiesen esperado. También guarda un grato recuerdo de su debut con el primer equipo. Fue en la previa de la Champions 2008 a 0, 9 Champions que terminaría ganando el Barça ante Elvis la Cracovia. Jugar aunque fuese un rato con 4 a 0 y en el Camp Nou fue bien. La vuelta también la jugué, salí contento del estadio aquella noche, dijo Piqué. Por último, habló sobre Puyol, su gran referente. Puyol me recibió como un hermano. Siempre ha sido, además de que jugábamos en la misma posición, un referente. Conectamos bien desde el primer momento, dijo, sobre el entonces capitán del club ser defensa en el Barça es sacrificado, porque de vez en cuando sales retratado. Siempre hay competencia pero son 10 años jugando aquí y lo que quede será para disfrutar, insistió. Y terminó con un mensaje de advertencia, no diré como Puyol que dijo que estaría hasta los 40 y al año siguiente lo dejó, disfrutemos año a año y cuando sea, pues será, dijo Piqué, para finalizar.